¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana. Y me muero a la risa porque aquí mi justicera... A ver, dígame qué está haciendo. Ay, yo aquí enamorada de mis zapatos. Ya los quiero tener en las manos así, ya ni en los pies para caminar, mire. Así, ay, es tan hermoso. Que los va a mostrar todo el día así en la cara. Ay, qué cosa tan... Es que a mí los zapatos me encantan. Ay, yo creo que es una de las debilidades de las mujeres, ¿no? En general. Pues quizás no. Los zapatos, las bolsas, ¿no? El tema de los zapatos. Y sobre todo los que están cómodos. Mira, estos son pero riquísimos. Tienen unos colores, guau, lindísimos. Así como para ponerlos en una vitrina y un marco. ¿Eh? Están hermosos, lindísimos. Lindísimos. A ver, salude, porque luego me reclaman. Ah, sí, sí. ¿Qué tal, mujeres hermosas? ¿Cómo están? Recuerda, si te lastiman, te engañan o te mienten, llémame. Pronto iré. Soy lajusticiera.g con todo y zapatos. Porque, ¿saben qué? Yo no me quedo atrás mi justiciera. A ver. Y mire. Ay, nomás que me va a costar un poquito. Ay. Ay, no, no alcanza, no alcanza. ¿Cómo le hago? Para acá, no. Sácalo para que... Ay, qué hermoso. Déjame ver si por aquí... No, ¿cómo le hago? Sí, guau, no, está acá. Quédate aquí, va así. No, no se puede, ¿verdad? Sácate el zapato. Pero yo también traigo unos zapatos maravillosos para que no me opaque aquí mi justiciera. Ay, si todo se trata. Vean qué cosa tan linda. Ay. Qué cosa más hermosa de zapatos. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Queremos traer, pero no me alcanza el cuadro de la, del, aquí. Y mira, mira, mira nada más. Un color hermoso, precioso. Aquí los voy a dejar, aquí traemos otros. Pero bueno, antes de que nos saquen más, quiero presentarles precisamente a la creadora, artista de estas maravillas. Porque aparte, no nada más es una artista maravillosa, es una gran amiga que ya está sacando aquí todo el producto. Y, ¿cómo estás? Ella es Alexandra Betancourt. ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida, Alexandra. Muy bien. Supremamente contenta de estar aquí, como dices, no solo por ser grandes amigas, sino por la oportunidad de conocerte también. Y me saldrá a todas las mujeres de México. Pero ya ves cómo ella se lo guarda todo para ella. A mí no me había comentado nada de ti. ¿Verdad? Porque el tema de los zapatos se los lleva toda ella en este caso. Y a mí no me dice nada. Oigan, es que tengo aquí toda mi colección de zapatos. No saben qué cosa tan maravillosa. Hermosa, mira, súmalos estos ahí. Sí se ven ahí en tu... Aquí están. No, creo que no se alcanzan a ver. Pero bueno, aquí los dejamos a ver si de pronto se puede bajar. Un poquito. Un ratito, la cámara, un poquito. Y ya los vemos. A ver, en el micro. Pues sí, mi justiciera, la tenía muy guardadita. Porque ¿sabe qué? Lo malo es que no vive aquí, vive en Panamá. Pero bueno, ahorita está haciendo varias cosas. Pero vamos y volvemos. Oye, pero que están haciendo ahí más grande el canal, ¿verdad? Sí, no lo he podido conocer porque fue justo ahorita, hace unas semanas, que hicieron la ampliación. Pero pues es excelente porque Panamá, la verdad, es un país hermoso. Divino, a mí me ha tocado trabajar mucho tiempo allá, una gente muy alegre, maravilloso. Y todo Panamá y todos los que vivimos, panameños o no panameños, estamos muy, muy orgullosos del progreso que está teniendo el país. Sí, sí. Y bueno, empecemos con... Nuestro tema del fashionismo, pero el arte conjunto con el ayudarte. Exacto. ¿No? Y ¿cómo empiezas en este tema del arte? En el tema del arte empiezo realmente desde que nazco, yo creo. Siempre tuve en las venas todo lo que era arte en el colegio, era la que pintaba, la que salía, la que todo. Pero pues en nuestra época, que ya se vale decir un poco, pues tú tenías que estudiar carreras más que todo tradicionales, realmente. Entonces, lo más cerca que llegué a cosas de arte fue mercadeo y publicidad. Ok. Y de ahí, pues me voy a Estados Unidos, termino otra vez marketing, de ahí empiezo con otras cosas de telecomunicaciones y como que yo sentía que cada vez me alejaba más de lo que realmente era mi pasión. Claro. Sin embargo, tengo la fortuna de irme a vivir a Brasil, a Sao Paulo, en el 2009. Entonces... Que antes estaba aquí en México. Que antes estaba aquí en México. Pero ya cuando estabas aquí en México... Claro. Empezaste a pintar, yo me acuerdo que pintabas ya cuadros y tenías como ese tipo de... Exacto. Yo trabajaba, era todo puro corporativo, todo, y un día digo, o sea, es que no más. Claro, hasta aquí. Ya, hasta aquí, gracias. Y literalmente casi que me encierro en mi casa un mes a pintar, a pintar, a pintar, a pintar, a pintar, a pintar, a pintar. Pero no tenía, o sea, yo soy autodidacta, vaya. O sea, no estuve... Sí, no tenías todo un trabajo. No, el background de estudiar en el arte y todo eso no lo tenía. Y conté con la suerte que tenía una amiga que tenía una tienda de muebles muy lindos en Polanco. Y me dice, oye, ¿por qué no los ponemos? O sea, esto... Y dije, bueno, pues... Exponerlos, claro, aprovechar. Pues, gracias a Dios, me fue así bomba. Y ahí empiezan las personas a llamarme, ay, la artista, y yo salía corriendo. Porque... Y decía, artista, pero de brocha... De brocha gorda. De brocha gorda. O sea, que decir, no, no, no. Entonces, este, trabajo bastante, como unos, bueno, bastantes, unos seis meses, ocho meses. De ahí, como yo, pues, seguía haciendo, digamos, la parte empresarial, me da otra propuesta para seguir en lo mismo. Entonces, dejo y me seguían pidiendo. Y yo, no, ya no hago eso. No. De ahí me voy a vivir a Sao Pablo, a Brasil, en el 2009. Este, por temas laborales de mi esposo. Y Brasil es la meca, honestamente, de todo lo que es arte, libertad, color, expresión. O sea, qué cultura tan linda. De verdad, es algo ellos, empezando por los tatuajes, todos, allá se tatúa desde el presidente hasta... Es que no, no hay frenos para esas cosas. No, no, o sea, el cuerpo, sí, el cuerpo es un canvas. Ellos se visten, su cuerpo casi siempre, o sea, ellos cero pudor, la estanga brasileña. O sea, todo ellos, es una cultura, o sea, para todo lo que es del arte, fue así un, un conocer, una Alexandra que estaba, pero que no había podido florecer, porque pues no estaba realmente, yo creo que en el lugar donde tenía que estar. Pues si las cosas se dan en el momento que se tenía que dar, Alexandra. Exacto, definitivamente. Mira, hasta estar aquí hoy, para mí ya no hay casualidades en la vida. No, claro que no. Seguir tu día, tu día, y el instinto y las oportunidades llegan. Vivir al compás. Pero tienes que saberlas. Claro. Tienes que tener la inteligencia, es decir, este tren no me va. En este momento voy, claro, claro. Entonces, pues empiezo igual también a pintar, y pues las, yo si en si conozco una persona aquí, una persona allá, el amigo de aquí, todo el mundo no me encanta, pero, parte importante de mi verdadera vena artística, nace desafortunadamente de una época también al mismo tiempo muy difícil en mi vida. Sí, porque Alexandra tiene una niña que... Dos cosas pasan muy importantes en mi vida, que el arte me ha ayudado a superarse. Estando aquí viviendo en México, pues, o sea, nace mi hija, toda súper feliz, ¿verdad? Y bueno, la vida es como es, y a los dos años es diagnosticada con una trofe muscular espinal, tipo 3, lo que indica que mi hija deja de caminar a los cuatro años. Entonces, pues, es un proceso realmente, pues, doloroso, porque, pues, o sea, tú como madre, pues, nunca esperas que nada le pase a tu hijo, ¿no? Por supuesto. Y, pues, más estresante fue el saber que estamos en el 2006, este, plenos, ¿no?, de cosas, desarrollos de todo. En la ciencia están desarrollando, claro. Y que tú llegues y te digan, sí, tiene esto, y pues vayas a su casa. Híjole. Y yo, pues, ¿cómo así que a mi casa? ¿Cómo dijiste que se llama la enfermedad? Atrofia muscular espinal. Atrofia muscular espinal. O sea, en inglés es SMA, este, entonces, pues, bueno, viene una época muy, muy dura, en donde no solo era, pues, procesar la información, porque en ese momento, pues, mi gorda, o sea, no caminaba, o sea, era como cualquier niño, pero, pues, ya sabías cuál iba a ser su prognosis, ¿no? Entonces, era como aferrarte, ahí empiezo yo a trabajar también a chicas, a vivir el día a día, de veras. A no poner al futuro porque eso te mataba. No, no, el futuro es para soñar. No existe. No existe. No existe. Pero sí es rico saber, o sea, tener metas en la vida. Sí, 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 eso está bien, pero no. No siempre tiene que tener metas. Pero ya. Hasta ahí, hasta ahí. Hoy es hoy. Lo que no hagas hoy. No lo hiciste. No lo hiciste. Así es. O como dice una amiga, si es viernes, pues déjalo para el lunes. Claro. Es la única excepción. Sobre todo si te vas a la cántina. Exactamente. No, mentira. Exactamente. No, mi querida Mariana. Entonces, pues, este, pues esa parte me lleva a abrir mi primera fundación, mi primera y única desafortunadamente en el momento, porque pues acá vivía todo, entonces esa fundación se llamaba Cúrame.org, en donde mi idea era pues ayudar y sobre todo a conocer más familias con mi condición, porque ya sea, no puede ser que yo soy la única. Claro que no. O sea, para nada. Sin embargo, es una enfermedad que es común, pero rara, es la, su definición, su clasificación. Entonces, ellos tienen, este, tres niveles para categorizar a los niños. Uno es la, la, la etapa uno, dos y tres. Es la más severa, es la uno, que es la que más niños matan en el mundo como enfermedad neuromuscular. O sea, estos chiquitos, desafortunadamente, su supervivencia no pasa más de los dos años de vida. Y no hay cura, no hay tratamiento. Entonces, yo, la verdad, digo, yo no me puedo quedar quieta. O sea, yo tengo que hacer algo. Creo la fundación, encuentro muchas familias aquí en México. Claro, empiezan a surgir la gente, ¿no? Empieza a surgir. Y aparte, pues, en este momento también, pues, internet todavía está muy, como que escribes y como que no sale mucho de esto. Trabajé mucho con algunas familias de tipos, este, tipo uno, sobre todo, no llegué a conocer lastimosamente en el tiempo que estuve con la fundación, este, niños en la misma etapa que mi hija. Pero bueno, desafortunadamente, pues, me voy a Brasil y me tocaba, pues, cerrarla porque no tenía cómo realmente ya yo seguir al frente. No, llevarla desde allá, bueno. Exacto. Pero bueno, entonces, esa parte también, el arte en todo este tiempo me ayudaba a poder plasmar. Desahogar. Y desahogar. Y había cosas que quedaban padres. Es algo que hemos hablado en algunos programas anteriores, ¿no? Precisamente que de pronto el arte sirve como fuga, sirve como terapia. Es ese canal. Y te, y te, y te sana de cierta manera, ¿no? Sí. Y te abre también otros panoramas. Por supuesto. Aparte de sanarte, puedes encontrar otras puertas que a lo mejor las veías cerradas. Claro. Sí, o sea, por ejemplo, yo sabía que era creativa y sabía que me gustaban las cosas. Pero no tanto. No, pero yo no sabía que iba a comprar unos pinceles, unas pinturas y que me iba a poner a pintar y lo iba a hacer, ¿me entiendes? Claro. Pero si no lo hacía, pues no. Entonces, muchas veces yo creo que son muchos paradigmas de, ay, yo no hago eso porque no lo sé hacer. Ay, qué mal, muy mal. Si no lo haces, no vas a saber nunca. Nunca lo vas a saber. Pero entonces viene, perdón, viene un incidente, accidente tuyo. Hay veces. Pero nos quedamos con eso porque tenemos que ir a un corte. Nuestras redes sociales, mi justiciera. En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter, arroba enamoradas TV. Y tus redes sociales salen. Yo estoy en Facebook e Instagram, en Betancur Gallery. Ahorita yo creo que les sale la plaquita. Ahí va a salir la, ajá. Ahí los espero con mucho cariño. Facebook e Instagram. Y esta historia continúa porque está súper interesante. No se vayan. Gracias. Locas Enamoradas. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Radio TV Tinto MX Deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV Tinto MX Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV Tinto MX Radio TV Tinto MX La Radio TV Radio TV Tinto MX Radio TV Tinto MX Radio TV Tinto MX Locas enamoradas Oigan, ya regresamos con esta historia maravillosa Porque después de todas estas Sí le entro, pero no le entro Pero voy, pero no voy Estás en Brasil Y tienes un tema con Entonces ahí llego yo Desafortunadamente empiezo con un dolor en la pierna Un dolor en la pierna Y yo sufría un poco de hernias Pero bueno Historia resumida Pasa un año y descubrimos Que tengo una enfermedad que se llama osteonecrosis Y que requiero Varias cirugías Entonces pues ahí me tienes Es necesario realmente Pero al mismo tiempo que esto está pasando Empiezo a crecer como artista O sea, es una dualidad Que yo No sé Dios aprieta pero no aborda Así es Te da los caminos Ese es el momento definitivo Definitivo, no es lo que te define De seguir en este camino En ese momento Nace Frida Pero no sufrida Ok Muy buena O sea, es la Esta porque O sea Pintar con dolor Estar con dolor O sea Un dolor Porque era un dolor de 24 horas ¿Tú te acuerdas cuál fue la pierna? Sí, la derecha No me la acuerdo perfectamente Porque yo tengo un habitante viviendo ahí Que se llama Dorothy Este Y entonces yo O sea Estoy creciendo como artista Exposiciones Al mismo tiempo enfermo Y en donde el doctor Y con operaciones Cuidando a mi hija Y tal y tal Entonces hago una primera intervención Que me dicen Vamos a hacer una pequeña Por la paroscopía Colocamos unos Hormonos de crecimiento Como una masita A ver si la cabeza del enfermo Que es lo que tengo enfermo Logra como regenerarse Entonces eso me causa A no poder caminar Durante un mes Claro Entonces ahí me tienes A mi y a mi hija Las dos en silla de ruedas O sea Fue una etapa Híjole Híjole O sea Para que te digo Fue durísimo Aparte que la silla que yo rento Andaba más que la de ella Entonces Decía No, no, no mamá A ver Entonces ahí me tienes Viendo a ver ¿Cómo se iba para? ¿Te cuenta el manejo del humor En todo eso? No Si no se toman así las cosas ¿Cómo se sale adelante? Nos veías en los centros comerciales Haciendo carreritas Allá en su silla Yo en la mía No, no las amo Este Porque ¿Qué más haces? O sea Sí, sí Aprovechas esa parte Ay, Valeria Muchas veces Valeria No, no Mi hija es mi inspiración Sí, por supuesto O sea El, el, el Todo Todas las mamás Y las mujeres Hacemos todo por nuestros hijos Y mi hija Yo no la cambio por nada ¿Por algo te eligió? Por algo me eligió Ah Exactamente Ella sabía perfectamente A dónde iba Exacto Claro Sabía que estaban Muy buenas manos Así es Así es Y bueno De ahí Entonces Pues esa cirugía Primera no funciona Realmente O sea No, no arregla El problema Seguimos con patecumbia Pero en esta cirugía En, en tu recuperación Te metes muy fuerte Entonces Aquí más que nunca En el arte Porque yo me sentía jugando A mí físicamente A mí físicamente Pero sí tenerlos al lado Tremendo 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 Terrible Son los dolores Sobre todo Sobre todo antes De que ya tienes La solución Que es la operación Por favor Háganlo Claro O sea Quien sea que esté Miren Es más el miedo Que uno le tiene a la cirugía Que lo que realmente Que lo que realmente es Yo al final Yo decía Pero ¿Por qué me esperé? Porque entre cirugía Y cirugía pasó casi un año Si yo decía Tuve que estar Sin caminar Todo un mes Si de ruedas Luego caminar Como muletas Para terminar en la cirugía Y saber que salí a la cirugía Tienes que volver a aprender A caminar Ah por supuesto Porque hay ciertas formas Que no puedes Mujerte con la alimentación Cambia todo Pero O sea Lo que hablaban del dolor Era el revés Antes era de menos a más Ahora aquí era de más a menos Y en cuestión de un mes Estaba yo En el La inauguración Del De tu espacio De no Que era previo al mundial De fútbol en Brasil En En Río de Janeiro En Janeiro En el Copacabana No Maracaná Perdón Ya nos fuimos a la A la bailada Y Y bueno Y Entonces te digo O sea Entonces era El curado O sea Con una siguiente Maravillosa En Brasil El curador iba a mi casa Y veía lo que estaba haciendo Entonces me decía Bueno Vamos por aquí Vamos por acá Y yo pintaba Y o sea Unas cosas que yo decía Bueno Estoy fregada por un lado Pero por otro Están saliendo cosas maravillosas Están saliendo cosas hermosas Ya viste la llegada de gente Tan sumamente positiva Que tuviste Eso está Eso llega O sea Si las personas Tuviéramos Mira eso me emociona mucho Porque si las personas Supiéramos Todo lo que tenemos Alrededor Y no lo valoramos No lo vemos Porque siempre estamos viendo Lo que me falta Lo que no tengo Que es la filosofía Que le digo a mi hija El no tengo El no soy El no puedo Esa es la Esa es No Porque mi hija no camina Pero para eso tenemos La silla motorizada La portátil La rueda Eso sí O sea Hay todo un kit Todo el equipamiento Pero le digo Vale Si nosotros siempre O sea Vemos La única cosa que no podemos Es caminar Nos perdemos del resto Por supuesto Si puedes pintar Si puedes cantar Si puedes saltar Si puedes tirar Si puedes hacer Puedes escribir Puedes pensar Puedes analizar Lo que quieras Y para ir de punto A A punto B Pues tienes la silla Claro Si hay escalones Pues hay una rampa Y si no pues ya veremos Alguien nos va a ayudar Y te cargo Claro No sé Pero eso para posibilidades Hay A un segundo lugar Siempre Entonces yo voy súper feliz Participo en París En el carrusel de Louvre Con la Con la Sociedad Nacional de Bellas Artes Con la delegación de Brasil Este Voy a Miami A la semana de Arbazel Participo en Spectrum Participo en otras ferias De Pues colaterales Que se hacen En la semana de Arbazel Expongo en Dallas Este Expongo cositas pequeñas En Colombia Bueno O sea Voy así Feliz De ahí Otra vez Laboralmente Tenemos que hacer un Cambio Un break Ajá Vida expatriada Que le digo yo Pero en ese momento Ya a mí no me No me agobia Moverme o algo Porque ya Lo que hago Mi trabajo Pues lo llevo conmigo Está aquí Claro Y aquí Entonces ya Tengo que volver a comenzar de cero Pero Pero no Pero soy yo Que es cuando te vas a Panamá Que es cuando ya Llevo a Panamá hace dos años Y pues yo llevo feliz Vamos a seguir con los cuadros Todo Pero pues la vida Vuelve y juega A veces Llegué y las puertas No se me abrían En las galerías Es la verdad O sea yo llegaba Y les mostraba mi trabajo Pero ya estuve en París Pero ya estuve en Colombia Pero ya estuve en tal Y nada Y al final del día En vez de yo sentarme A llegar y decir Puta ya no la hice Perdón por la grosería No, no, sí, sí, sí No tenemos censura Ah bueno, ok Este Entonces pues dije Bueno El universo me está diciendo Que por aquí no es Entonces Pues a ver Y un buen día Lo cuento como anécdota Pero pues llego yo Al mall Y yo soy pintora Soy artista Y veo en una tienda Que hay unos jeans Que tienen como algo de pintura Digo no Pues yo artista La moda Pues ese jean es mío Claro Entro y yo señor Véndamelo Y pues señor Véndamelo Fue que no, no hay Y yo pero ahí está ese No, pues no No se lo puedo vender Porque nadie muestra Exacto Entonces bueno No, está como Está como El chiste de Oiga Le compro todas No, pues luego que vendo Las naranjas Oiga, pero le compro todas las naranjas Sí, pero después que vendo Y después que hago Exacto No, 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 no Y entonces le dije No, pues Pues ni modo Pues llegué a mi casa Llegué a mi closet Saqué ropa Y dije Pues yo me la pinto Claro Y me la voy a pintar Como yo quiero Y así empiezo Me pongo mis jeans Para un concierto Que había en Panamá Y todo el mundo Oye, está padre Oye, está súper padre Y ah, quieres unos Pues ahí vas Y papá Y de ahí vuelve otra vez Gracias a Dios Me encaminito Conozco a una amiga Que tiene una tienda Que papá Empiezan las relaciones Y empezamos a hacer Y empieza el wearable art Que es como lo vemos Porque realmente Y el furor Porque perdón Digo, ustedes no lo saben Pero la verdad es que Te está yendo Y te ha ido súper bien La gente Es que ve los Ahorita Después del corte Vamos a poner unos Digo, aparte de los zapatos Que como ya se los enseñamos Están maravillosos Todos los jeans El tema de la ropa Pero empiezas a crecer De una manera Que no te la esperas No, no me la espero Exactamente O sea, estoy yo Sentada en la tienda Entregando mi ropa Y luego está La revista Caras De Centroamérica Queriendo hacer una entrevista Porque quieren ver Todas mis cosas Yo estoy en la tienda Y yo estoy en la tienda Entregando ropa Y llaman a mi amiga No te tiene que pescar Con el tenedor en la mano Claro Tiene que pescarte Con la cuchara Por supuesto Entonces eso es básico Y como decía hace rato Ale Hay que aprovechar las oportunidades Y hay que decir Ahí voy Con todo Porque siempre las hay Lo que pasa es que Cuando estás en una actitud Tan negativa Y que todo lo ves negro La oportunidad puede estar ahí Pero tú simplemente no la ves Es que el miedo también Eso lo hemos hablado En muchos programas Sí, claro El miedo también paraliza No atreves La duda de sí mismo De decir Ya nada más podré Eso 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 hay que cancelarlo Porque si podemos Todos los seres humanos Podemos hacer Todo Quizás No en la Bueno Ser No sé Este Pavarotti Cantando Sí, claro Dentro de las posibilidades Que tenemos cada quien Por supuesto Pero mira Mira como fue con la pintura Te lo pongo así en sencillo Y perdón que siga Rayando en el tema Pero mi hija no camine Le digo vale Si tú quieres entrar En el mundo del modelaje Y del esto Nadie te lo impide Obviamente Pues la única cosa Que no vas a poder hacer Es estar en el runway En la pasarela Pero puedes ser diseñadora Puedes ser fotógrafa Puedes hacer los escenarios Puedes ser manager Escenógrafa Pues escenógrafa O sea Tiene tono No, puede modelar En fotografía Puede estar sentada Y modelar fotografía Por supuesto Pero cuando es Ay, esta en cierre No, modelaje Pues esta Boba O sea Pero no Esas son las mediocridades De la mente Que tenemos que sacar Y que te van creando Reduciendo Claro Barreras Y entonces no vas avanzando Y todo esto Solo te pones a ver Es que yo quiero caminar En el runway Pues no Esa es la única En qué próxima vida Que no podrás hacer Pero hay mil posibilidades Por supuesto Oigan, vamos un corte Mi justiciera Nuestras redes sociales Qué emocionante Está todo esto Me encanta ¿Verdad? En Facebook de Locas Enamoradas Y en Twitter Arroba Enamoradas TV Y tus redes De Tancur Gallery En Facebook Y en Instagram No, es que yo de verdad Soy una mujer afortunada Porque tengo amigas Maravillosas En este mundo Ya regresamos Qué bueno que ha decidido Compartirla Porque Locas Enamoradas Deja tu imagen Alcance tus oídos Radio TV Tinto MX Traducido por Marie Arias Sintiendo en vivo Desde el corazón De la Condesa Alfonso Reyes 190 Venta No, es que yo de verdad No, es que yo de verdad No, es que yo de verdad ¡Suscríbete al canal! 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 estampado. Claro, claro. ¿Ok? Que es lo que yo quiero también transmitir a las personas. Sí, es tu lienzo. Finalmente, exactamente, cualquier cosa que tú vayas a intervenir es tu creación. Es tu lienzo. Exacto. Tú de pronto me puedes decir, bueno, tal vez me gustan más, no me gustan X colores, pero la verdad en el fondo yo prefiero que tú vengas y veas lo que yo ya he hecho, porque a veces es un poco tricky, tú te imaginas unos verdes, yo otros, unos azules. Claro, claro, claro. Entonces es esto. Pero bueno, o sea, claro que sí voy a intervenir con otras personas. Ahora, hay un detalle importante, perdón Mariana, en todo esto. Realmente son piezas únicas. Son piezas únicas. Porque aunque hagas muchos y aunque repitas, quizás, no vas a, no vas a, no vas a, o sea, en algún momento no vas a repetir color. Y lo impreso digitalmente es, 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 se repite. ¿Por qué? Porque nosotros cada prenda que queramos, la queramos con un pedazo diferente del cuadro. Claro. Entonces, o sea, bueno, va a haber cinco cosas, pero. Si estás tampado, no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Uno. Y dos, al yo cortar piezas diferentes del, de la misma. De la misma que imprimí, no van a haber dos cosas iguales. No van a haber cosas iguales. Porque esta tiene esta esquina, esta tiene la otra, esta tiene la otra. Claro, claro. Del puzzle, digamos, es este, lo, la parte diferente, ¿no? O sea, no, 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 no tomas los mismos azules en un puzzle, ¿no? Ok, tienes un cielo, pero resulta que los colores son diferentes. Precioso. Maravilloso. Y platícame, platícanos de las, la intervención que tuviste en nuestra feria, en donde era padrísimo, porque de pronto vi un video que subiste, que llegaba alguien con una prenda y decía aquí está. No, fue súper... Eso es lo que le decía yo, no llegué. Oye, mi Alicina, no me puede... No, tuve la oportunidad, gracias a Dios, de participar en el Bogotá Fashion Week, que fue hace unos meses, y ahí hacíamos varias intervenciones, pero no era un lugar, pues, para vender, o sea, porque ya toda la gente va a mirar, y todo el mundo, no, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo no, pues es que no te lo puedo vender, porque... Entonces, me lo pintas, y yo, pero, 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 ¿no me voy a caer en calzoncillos? Me dicen, y yo, no, pues no, yo tampoco te voy a pintar en calzoncillos. Claro, así, a ver, píntamelo, yo estoy a punto de hacerlo ahorita. Y subían la pata y yo empezaba a pintarles todo, y fue bien, bien divertido, fue muy bien recibido, la gente está empezando a entender que, pues, el arte se puede llevar para todos lados. A todos lados. Y algo que me gusta mucho, y que me hace, me da una retroalimentación muy chévere, padre, la del colombiano-mexicano, cada vez que alguien compra una pieza mía, o sea, llegan, y es, no inventes, me dijeron que me veía linda. Me encantó. Todo el mundo quería saber dónde, cómo, porque pues es una pieza única. Claro. Si tú llegas y me dices, yo quiero como el de el punto G. Sí, 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 sí. Sí, entonces yo te digo. Ojalá te sintieras inspirada. Exactamente. Rojos, negros, blancos. Va a sacar ahí una línea. Máximo hago tres intervenciones en el mismo estilo de lo que estás viendo. Bajo la misma línea. Son tres. Es decir, manejamos, o sea, una curva, ¿no? Ok. O sea, uno llega a una tienda y tiene la misma cosa, digamos, o parecida en mi caso, en talla 2, 4, 6, 8, 10, 14, 12, o sea, en la talla que que no esté, o sea, porque si no está tu talla, pues no es tu culpa. Claro. ¿Cierto? O sea, porque yo trato de comprar variado, pero eso sí lo hago, o sea, yo quiero este, pero no quepo, listo, yo te lo hago, no va a quedar igual, pero manejamos el mismo, la misma gama, la misma paleta de colores, básicamente, que es lo que tomo, o sea, ya sé que ahí usé tantos colores, tantas colores, lo vuelvo a pintar en esa misma paleta de colores. Claro. Y en tu talla, porque pues, no, claro, no, pero sí. Oigan, vamos a un otro corte, nuestras redes sociales, mi justicieras. El Facebook de Locas Enamoradas, y en Twitter, arroba enamoradas TV. Y tu red. De Tancur Gallery, en Facebook e Instagram. Oigan, no se vayan porque no saben la sorpresa que nos trae ahora con, con todo esto ya, próximo, próximo mes, ¿no? O sea, ya después les digo dónde los pueden comprar mientras hago el... Locas Enamoradas. Deja tu imagen al canse de tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de La Condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Radio TV.mx 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 Deja que tus ojos nos escuchen Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx Deja que la imagen alcance Radiotv.mx La Radio TV Radiotv.mx Locas enamoradas Locas enamoradas Oigan, seguimos con mucho más de Alessandra Betancourt Aquí mi justiciera ya quiere hasta en el teatro todo Es que imagina tan maravilloso Lo pinto, se lo pinto Precioso, pero que además Hablando con ella sobre el personaje Por ejemplo En tu jean que sacas Como es tu personaje Ella le puede dar las características No, si ya lo tengo, ya lo vi Al mío con el vestido largo Con toda esa cosa De una Porque si les traemos entre algunas sorpresas Aparte de las de Ale Vamos a tener funciones en Puebla Y aquí en el Distrito Federal Muy próximamente Bueno, en la Ciudad de México Perdón, me equivoqué Ya en la nueva Ciudad de México Tenemos ya funciones por ahí Ya les avisaremos Con la obra de quien me abrazará esta noche Con la obra de quien me abrazará esta noche Entonces próximamente Próximamente Para que vayan a vernos Porque está bien, bien divertida Pero seguimos con ¿Qué sigue? Hoy ya te vas de Bueno, en estos días te vas Sí A Te regresas a Panamá Pero Dejas ropa ¿Dónde la pueden conseguir? Bueno Ya tengo una Una representante de eventos De Tancur Gallery Que van a ya empezar En pantalla está su celular Háblenla, es divina Es muy, muy linda Y Amira con todo gusto Coordina una cita con ustedes Para mostrarles Y yo voy a estar Obviamente regresando Continuamente Si no llegan a encontrar La prenda O sea, en la talla O algo O algo Ella va a ir tomando las cosas Yo voy haciendo la producción Y las vamos mandando Buenísimo Mientras hacemos el lanzamiento Y encontramos la utilidad Mientras haces el lanzamiento Pero también tenías Digo, has tenido Un par de eventos Importantes en Panamá Platícanos Sí, bueno En Panamá Estuve Trabajando con la asociación De Fanlic En un evento Fanlic Que ellos ayudan En niños con cáncer Que es otra cosa Que nos faltó Porque realmente Mi idea de toda esta línea De wearable art Es poder Ayudar a fundaciones Que quede súper, súper claro También Una vez entre Vamos a destinar Un porcentaje de las ventas A En mi caso Tienen que ir orientado Por ahora A personas con discapacidad Que necesiten equipo Porque yo A través de Mi vida Hay veces no puedes hacer nada Por la enfermedad Pero si puedes hacer algo Para aliviar tu vida Y o sea Una silla de ruedas Te cambia la vida Una rampa Te cambia la vida Por supuesto Una silla de baño Te cambia la vida O sea Son tantas cosas De equipos Que a veces no los tenemos Y hacen la gran diferencia Entonces estoy montando También todo un proyecto Para poder ayudar A fundaciones Ya existentes O a personas A mejorar su calidad de vida A través de equipos Claro Y tienes este proyecto De donarte De donarte Que es Donar A través del arte Muy bien Exactamente Entonces cuando salgamos a la calle Estas lindas Con pinturas De la Tampur Gallery Ya sabemos que a su vez Este Estás aportando Estás Estás donando O sea Estoy donando Cuando digo donarte Es eso O sea Un don de arte Donarte Donarte Super publicitario Claro Y esta fundación Con la que La que trabajaste Es de que perdón De niños con cáncer De niños con cáncer Entonces Este Bueno Éramos varias personas Este Trabajando Ahí lanzamos La primera colección La 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 Impreso Digitalizado Y pues claro Parte de las ventas Tu aportación Al evento Todo Ayudaba Y ahí viene una cosa hermosa De verdad Poder Poder ayudar Te da Un Una felicidad Que Pocas veces La tienes Con Tienes la intención Acá en el Distrito Federal No En el Sí No ¿Por qué nos complican la vida? Esto Hacer Esto mismo No Exacto Exacto O sea Mi idea es Y también invito A otros diseñadores Y cosas Porque Podemos pintar Lo que queramos Entonces yo decía Mira que lindo Pintar Este Bandanas O cosas Para los niños Que tienen cáncer Y se las pintamos Coloridas Les ponemos Un mensaje lindo Les da luz O sea Una camiseta colorida O sea Créanme que la satisfacción De ver a una persona De cambiarle un poquito Su día Con algo Es Claro Eso es Maravilloso Eso es una satisfacción Muy grande Que no Como dices No tiene precio Y este lanzamiento Que se pretende hacer Aquí en México Ya va a ser en conjunto Con alguna fundación O estás Estoy precisamente Estoy en En pláticas De 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 Organizar Pues Todo el 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 lanzamiento El lanzamiento Porque o sea No estoy en condición De crear una fundación Desafortunadamente No y menos en México Tú viviendo Sí Exacto Pero entonces Este Si estoy abierta A cualquier fundación Que Ojalá y le llegue Pues ahí te Ahí te vamos a mandar A Maite Un beso A Maite Ibarra Que ella trabaje Con En la fundación Maite pues Espero hablar contigo Un link No bien Algo bien bonito Claro Y Y ayudamos Porque Más o menos Para cuando Pretendés Mira yo estoy pensando Si Dios quiere Que todo se dé Entre septiembre Máximo octubre Ok Hacemos el lanzamiento Aquí en una galería Estoy en conversación Nada más el 21 de octubre No porque no estamos Nos vamos a una De nuestras funciones Así es Lo coordinaremos Lo coordinaremos Como la misma fecha Lo coordinaremos De todas maneras Voy a programar El vestido Por favor Con ella en algún momento Usted se pone de acuerdo Ya me imagino yo Esa pintura En el vestido Ya de una Claro Claro Está padrísimo Y Te digo Entonces ya Vas a hacer este link Con fundaciones Vas a hacer la presentación Mientras tanto Pueden comprar tu ropa Con esta chica Que por ahí pusieron ¿Cómo se llama Amira? Amira 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 El teléfono Pero sigues trabajando En Panamá ¿Y qué tienes Que tienes ahorita En Panamá? Sí, trabajando en Panamá Bueno, ahorita Tengo la nueva colección De verano Ajá Porque allá es chistoso El verano es en diciembre Aunque todo el año Hace calor Pero Todo el sur El verano es en diciembre Sí, pero la gente llama Verano, verano En diciembre Por alguna razón Ok Sí sube un poco más La temperatura Sí deja de llover Exacto Bueno, y si no Se ayuda Es que esas fiestas De sembrinas Oye, allá en Panamá Claro Y con todo el currumbé Y la cosa El panamá No, no, no Y esas lunas de Panamá Qué bueno Que me lo he visto Sí San Blas Que es espectacular Qué precioso Entonces, ¿sacas esta colección? Estamos también Sacando la colección ¿Y tienes por ahí Algún proyectito De hacer De estar en un Fashion Week En algún lado? Pues estamos también Es que a veces ya Ni abasto me doy Sí, lo que pasa Es que todo te surge ¿No? En un momento Pero sí También la idea Pero tú puedes todo Ay, gracias a Dios Sí, porque por ejemplo El Panamá Fashion Week Es en finales de octubre Que ya estuviste el año pasado No, el año pasado no estuve Estuviste en el de Perdón En el de Bogotá En el de Bogotá Este año ahorita Ajá Este, entonces también Pues la idea es seguir Porque es lo que te digo O sea, una cosa Te va llevando a la otra Además, ¿qué hay en Bogotá? Perdón, sí Yo nací en Bogotá Pero crecí en Barranquilla Bueno Oigan, ¿qué creen? Que ya se lo dejó el tiempo Tienes una tierra hermosa En serio Mi respeto No, muchas, muchas Muchas gracias De verdad Por dejarme compartir Esta hora con usted Nosotras felices A ver sus conclusiones Mi justiciera De todas estas cosas maravillosas Ay, por favor Localicen el teléfono De Amira Hablen con ella Van a ver unas cosas Preciosas Preciosas Diferentes Únicas ¿Sí? Entonces Vámonos Este Intégrense a ese Concurrumbe Este Centroamericano Que viene con una energía Maravillosa Recuerda mujer Si te lastiman Te engañan O te mienten Llámame Pronto Iré Soy Lajusticiera Punto G Amiga Amiga linda Muchas gracias Muchas gracias Tus conclusiones Aparte de que Compren tus productos Espero que todas las mujeres mexicanas Este Empiecen a gozar de mi arte A mostrarlo A dejarse ver Porque pues ya no hay que Mirar una pared Sino mirar una mujer bien guapa Y bien linda Ay, muy lindo Yo les digo De verdad están padricísimos Otra vez aquí Les muestro Un poco de lo que De lo que hace Ale Sí Y cada vez hay cosas diferentes Porque O sea Lo que me voy Encontrando Es lo que voy Mira qué lindo Bien cómodos Maravillosos Esa es esta Sí Padrísimo Muchas gracias No, a ustedes De verdad Y los esperamos El próximo viernes Igual Ocho de la noche No se pierdan nuestros programas Porque van a estar muy divertidos Con mucha información Muy importante Y comuníquense con Ale Por último Tus redes sociales Otra vez Mis redes sociales Betancur Gallery B-E-T-A-N-C-U-R Gallery G-A-L-L-E R-Y Y pues les contestaré Todo lo que más pueda Envíenme mensajitos Y mi justiciara Nuestras redes sociales En Facebook De Locas Enamoradas Y en Twitter Arroba Enamoradas Te ve Chao Adiós Yo en mi café Locas Enamoradas Radiotv.mx Radiotv.mx Presunto Uncrito Publications In David Ideas Precis そos Cáu